Buenos días, buenos días, nos encontramos en Tonalá, Oaxaca, en la casa de mi padre y quería enseñarles cómo había quedado, vamos a ver, los techos altos, todo un sueño realizado, los muebles de bambú, por acá se encuentra la pequeña cocinita a la cual le falta todo, vamos a caminar, nos encontramos con mi papá, señor Arias, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues un poco nervioso porque no le he puesto las pelotas ahí, quiero que estés viendo ya la gente cuando esté pasando, bueno ya, muy bien, vámonos hijo, este es uno de los cuartos, me faltan sus colchones, pero ya está casi todo, ya trajimos las foticas de sus bellas hijas, bueno tú no me dices, espero no se estén mareando, vamos a ver cómo quedó uno de los baños, eh, le falta taza, no importa, y bueno ahí está Tonalá, que hoy amaneció nublado, el tractor ya tiene su protección, su techito, y bueno eso es todo por el día de hoy, chao